Bueno, pues nos encontramos aquí en la ENES, en la Escuela de Estudios Superiores de la UNAM en León, a una gran amiga, una conocida de ese tiempo, que es Alicia Escobar Latapí, ahora responsable como coordinadora de la extensión cultural aquí en la ENES. Qué gusto, Alicia, tenerte aquí, a ti aquí, y además que la UNAM ya esté trabajando este tema, que también lo hace en otros de sus campos, ¿no? Sí, claro. Como tú sabes, la UNAM tiene tres funciones sustantivas. La docencia, la investigación y la difusión cultural. Entonces, pues yo encantada de estar aquí para trabajar muy fuerte en la difusión cultural. Como todos sabemos, la ENES está muy lejos de León. Yo me la esperaba más lejos, pero ahorita que viene de camino, no está tan lejos. Quizás un problema el tráfico, pero en realidad están cerca, están en León. Pues sí, pero para que hagamos actividades culturales para el público de León, pues más bien nosotros lo que vamos a hacer es estar yendo a espacios culturales dentro de la ciudad donde es más fácil que los públicos nos encuentren. Pero tarde que temprano también, me imagino que aquí habrá que estar presentes, ¿no? Claro, eso esperamos. Y ya es una comunidad estudiantil. Más temprano que tarde. Una comunidad estudiantil importante, más de 1.500 alumnos. Así es. Veamos los datos que daban a conocer hoy. Pero empiezas hoy una semana, una tercera semana de cultura, de extensión cultural, ¿cómo le has llamado? Sí, es el tercer foro de debate y el segundo festival de las artes, ciencias y humanidades. Muy bien. Ese lo iniciamos hoy por la noche con la presencia de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que como tú sabes es una agrupación musical muy particular, porque los músicos son todos ellos jóvenes y al cumplir los 30 años pues tienen que emigrar. Tienen que emigrar. Pero claro que pues son todos ellos profesionales y excelentes. Y va a decir músicos de gran calidad. Claro, y también es una orquesta que representa a la UNAM como la OFUNAM o como minería. Bueno, estamos a tiempo porque estamos transmitiendo aquí en vivo a que la gente se entere y acuda hoy al Teatro del Bicentenario. ¿Es abierto a todo público? Sí, hay boletos a la venta. Muy bien. Creo que ya no quedan muchos, pero bueno, todavía hay algunos. ¿Programa de la orquesta? Va a estar muy interesante porque bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber, que es su director artístico, va a estar como solista Horacio Franco. Ah, muy bien. Con una pieza de un compositor llamado Volpe, alemán, que compuso para él. Contemporáneo. Sí. Muy bien. Entonces es un programa que mezcla algo de música contemporánea, de Sibelius, de Volpe, y concluye con Tchaikovsky con la apertura 1812. Entonces va a estar muy, muy, muy bien. Bueno, esto es en el Teatro del Bicentenario, hoy a las 8 de la noche. Y con esto inauguramos el Festival de las Artes y Ciencias. Viene el rector de la UNAM. Nos acompañará el doctor Enrique Graue y, pues bueno, todos vamos a estar felices de arrancar el festival con esta presentación hoy por la noche. ¿Con qué sigues? Mañana, pasado y el domingo, vamos a estar en plazas públicas de León. Empezamos mañana en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez con muchas actividades de diversos tipos. Como el nombre del festival es muy ambicioso, hablamos de actividades artísticas, de ciencia y de humanidades. Este año hemos orientado las actividades de ciencia a talleres para niños, talleres de divulgación para que encuentren lo divertido de la ciencia y empiecen a interesarse por estos temas científicos. Tú sabes que aquí en la ENES tenemos, por ejemplo, ciencias agrogenómicas. Está, por supuesto, odontología y fisioterapia, que tienen su línea científica muy importante. Entonces, pues es una parte también de acercar el gusto por la ciencia con los niños. Pero, por otro lado, dentro de esta parte de ciencia tenemos una parte muy fuerte de prevención de salud. Va a haber pláticas por parte de la Universidad de Guanajuato y de nosotros con temas que pueden ser de interés de cualquier persona, que tienen que ver con su propia salud o con lo que preocupa a una mamá con un bebé lactante o lo que nos preocupa a muchos que tenemos adultos mayores que cuidar. Se va a hablar del envejecimiento, se va a hablar del deporte, hasta dónde tengo que hacer esto o ya me estoy forzando. Y esto lo van a dar fisioterapeutas. Entonces, van a ser pláticas... Pero te mueves a zonas también de la ciudad populares, marginadas incluso. Claro, claro. Y al mismo tiempo va a estar la unidad de monitoreo de la Universidad de Guanajuato, que es un camión equipado como laboratorio, donde cualquier persona puede llegar y checarse la glucosa, la presión. Y si se ve que tienen algo de síndrome metabólico, les hacen también colesterol y algunos otros exámenes, todo gratuito. Y además, pues los están... les estarán vigilando y explicando si tienen un problema o pueden llegar a desarrollar. Pero es muy importante conocer dónde y a qué horas van a hacer estos eventos. O sea, esto va a ser mañana en la Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, a partir de las 10 y media de la mañana. ¿Es mañana Presidente de México? Es el... sí, ahí en la Vasco de Quiroga, muy cerca de Galerías Las Torres. Allí vamos a estar toda la mañana con estas pláticas, los talleres para los niños. También tenemos un taller muy interesante para grandes, así le pusimos, que es un taller de sensibilización de uso de silla de ruedas, que darán, por supuesto, los de fisioterapia. ¿Por qué? Pues porque a veces no nos damos cuenta cuando estamos obstruyendo un lugar, cuando la banqueta es inaccesible para una rueda y más para una persona que va sobre dos ruedas. Entonces... Hay que dárselos a algunos encargados de obra pública también. Sí, claro. Espero que nos visiten. Muy bien. Y bueno, y además pues todo este tema de monitoreo de la salud. Por la tarde, allí mismo, vamos a tener una obra de teatro para niños, también científica, que se llama Un viaje a través de la célula, que la hacen los chicos de ciencias agrogenómicas. O sea, los propios alumnos son los que van a hacer estas actividades de instrucción. Y maestros, tanto los talleres como la obra de teatro. Y por la noche vamos a tener una obra de teatro de Teatro UNAM, una obra de teatro gótico, que se llama El Hado Yaces, Corazón, Mary Shelley, que es una ficción que aborda cómo pudieron ser los últimos momentos de vida de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Entonces, pues, va a estar... ¿Esto dónde va a ser? Esto va a ser en el Auditorio Barguengoitia de la Universidad de Guanajuato. Mucha congruencia con la universidad, están planeando todo junto. Estamos, sí, 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 somos, digamos, coorganizadores del festival, nosotros y la Universidad de Guanajuato, lo cual nos da muchísimo gusto. Y además, también en la mañana, en el Teatro Ibarguengoitia, habrá charlas con varios científicos muy connotados de la Universidad de Guanajuato, pero charlas para niños. Mañana viernes no hay clases de la educación básica, porque es último viernes de mes. Entonces, tienen consejo técnico, pero invitamos a las mamás para que lleven a sus hijos, ya sea a la Plaza de la Ciudadanía o al Auditorio Jorge Barguengoitia, porque ahí las charlas van a estar también muy accesibles y muy divertidas, y además las van a dar científicos de primer nivel, como el doctor Félix Valdés del Instituto de Física y varios otros. Bueno, pero completa la actividad, no es un festival estrictamente artístico, es más de extensión. El programa completo, si alguien, digo, a lo mejor no se retiene todo, pero lo pueden consultar en alguna página. Claro que sí, en la página de la ENES, www.enes.unam.mx. Ahí hay un micrositio, le van dando clic, ya sea por sede o por día. ¿Una semana completa, Alicia, estará 20 y tantos? No, vamos, ya a partir de hoy, ya son nada más tres días, terminamos el domingo. El sábado vamos a estar básicamente en la Plaza Fundadores, con también muchas actividades de talleres durante el día, en la tarde una obra de teatro y una presentación musical. Todo en la plaza. Todo en la plaza. Y el domingo vamos a estar otra vez en dos lugares, por la mañana con tres charlas más académicas, más de Humanidades, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, de 10 a 11, de 11 a 12 y de 12 a 1. ¿Quiénes imparten ahí? Allí, la primera es por parte de la Universidad de Guanajuato, es sobre comunicación y el fenómeno de las emociones en la comunicación. La segunda es... Conozco varios comunicadores a los que no les iría mal. Tomar esa plática. Pues ojalá que vaya. La segunda es de literatura, géneros y de generación, con dos académicos nuestros y uno de la Universidad de Guanajuato. Y la tercera es de Economía, la Economía Mexicana a la Luz de la Llegada de Trump. Ah, por ver. Con Carlos... Todo interesante y actúa. Con tres académicos de aquí, de Economía Industrial. Muy bien. Bueno, el programa completo en la página de la Universidad de Guanajuato. Y simultáneamente vamos a estar el domingo en el Jardín de los Niños Héroes, ahí junto al Arco de la Calzada. Vamos a tener también talleres toda la mañana y por la tarde estará con nosotros el carro de comedias de Teatro UNAM, con estas obras muy divertidas que normalmente montan con autores del Siglo de Oro. Y enseguida del carro de comedias estará la estudiantina de la Universidad de Guanajuato en un espacio muy lindo del Centro de León. Y para clausurar el festival estaremos en la Calzada de las Artes, nada menos que con el ballet folclórico de la Universidad de Guanajuato. Me parece que es la primera vez que se presenta al público de León. Se presenta muchas veces en Guanajuato, en el Cervantino, lo hemos visto, lo hemos gozado, y ahora lo va a poder gozar el público de León. Ojalá estos festivales sean más continuos en esta colaboración entre la UNAM y la Universidad de Guanajuato. Que no sean cada año. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo más seguido. Alicia, muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo, gracias. Esto empieza hoy con el concierto, y eso se lo recuerdo nada más en el Teatro Bicentenario de la Orquesta Juvenil Eduardo Mata. Lo dije correctamente muy bien. Y la presencia del rector general de la UNAM, el doctor Enrique Gragua. Bueno, yo regreso después de unos minutos.